Pues este es el taller donde fabricamos los kits para la menstruación de las niñas, las mujeres de nuestras comunidades en las que estamos trabajando. Pues aquí trabajamos un grupo de mujeres, primeramente Temerosas de Dios, que estamos fabricando día a día. Desde la mañana hasta el final de la tarde, estamos trabajando un grupo de 10 personas para hacer posible esta producción. Ayudamos de diferentes maneras. Primero, somos un canal de bendición. Podemos llegar a muchas personas a través de la fabricación de los kits. Las mujeres mismas han sido bendecidas, ya que han tenido la oportunidad de poder trabajar para el servicio, pero también tener un beneficio para ella misma. Con lo cual ellas pueden ayudar a sostenerse, ellas y su familia. Y todo esto que nosotros hemos alcanzado al día de hoy es gracias a los aportes que hemos obtenido de personas que nos han ayudado. Eso nos ha permitido poder comprar los equipos. Gracias a eso, nosotros hemos podido avanzar, ya que esas tecnologías nos ayudan a poder tener una mejor producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!